¿Por qué sacan chispas tus sueños? Consultémosle a la almohada eléctrica de Jaime López, interpretada por Cecilia y Fernando. Una receta y te desentro, una bola aleja tu cabeza en la almohada, pregunta que ¿por qué sacan chispas tus sueños? Que su sueño es eléctrico, sabe, dormido, se sienta el rellenado de letros y yo en la almohada. Sífilis mental te diagnostica, pues sí, las malas compañías. Sífilis mental te diagnostica, te caen las malas compañías. Venerable venería, mirada al lado, el toque benévolo dice que el contacto sexual es mental, demencial. Te cuestionas que en dónde tendré este doctor, la bragueta. Ya tu mamá, te sienta a la mesa, hay más y más, te faltan las fuerzas. Ya tu mamá, te sienta a la mesa, hay más y más, te faltan las fuerzas. Hacen secreto esa zona, tu sopa y ese plato está lleno de chochos. No los ves, no se van deprimiendo, dejándote el dedo. Si fuiste al doctor por una receta y te recetó. Un amor aleja, si fuiste al doctor por una receta y te recetó. Un amor aleja, tu cabeza en la almohada, pregunta que por qué te agachizas tus sueños. Esos sueños eléctricos hablan dormidos diciendo que han rellenado de letros. Ahora, hagamos una pausa.